¡Hola Karol G! ¡Hola Karol G! ¡Hola Karol G! ¡Hola Karol G! ¿Cómo es Karol G? ¡Carty P! ¡Carty P! ¿Sabes qué fue? ¡Uno estaba blagadito! Cuenta Nelly, Nelly, cuento. La última vez que yo vine yo no tenía dos hijos, o sea, el cuerpo ha cambiado. Y la última vez que yo vine yo nunca no me ha hecho like, porque yo me hice como ya dos. ¿Que te hiciste dos en un día? Claro que ya. ¿Dónde te lo hiciste? Ah, pues cada muchacho yo me hago una. Chisme, farándola a TV. Ay, no, 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 no. Ustedes van a ser testigos aquí, mira para allá, ve. ¿Cómo ustedes ven la pareja de Karol G con Faye? Ella alante, mira, y él dice que atrás, ve, como si fuera un muchachito, ve, 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 y ella lo lleva. Mira que ella tiene que abrir la puerta de su carro, mira. Y es que se da cuenta para después. O sea, yo no lo veo así, como de que pareja de Karol G. Ustedes ven a Tecachi, que Tecachi lleva Yaelin, que él es el hombre, pero aquí, mira, ella va alante y él va a través. Ay, Dios. Real, real. Happy Friday. Feliz viernes, feliz viernes, feliz viernes, feliz sábado, feliz domingo, el día que tú veas este chisme. Señores, tenieron muchos días sin chismear y está escrito en la Biblia que cuando malón suelta, deja, abandona una chisme novela, se apaga en las redes. Porque somos la universidad del chisme. Somos la catedral y lo que inventamos esta vaina. Lo demás son parroquias y copias japonesas. Mira esto, mira esto, mira esto. Atención, grillos. Atención, locas viejas de RD. Mira lo que se llama manejo. Para que aprendan a manejarse y dejen de estar poniendo huevos. Karol G, Karol G. Perdón, 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 perdón. Ve lo que le digo, que la mano soy yo, que me equivoco. Karibí, Karibí, Karibí o Karibí. Esa rapera americana, la más mundial de todas. Va al programa de El Bacilón de la Mañana. Uno de los programas de radio de Estados Unidos, más importante. Y cuando están llamando, los escucha, los radio escucha, le están diciendo Karol G, en vez de decirle Karibí, porque todos estamos embichotizados. Todos estamos embichotatán. Y ella, en vez de ofenderse, y decir, ven acá, yo soy la mejor rapera del mundo, la que he ganado de todo. Ella lo cogió a Cherche, y ella misma se autoburló, y comenzó a cantar la canción de Karol G. Todo era un rumor. Yo que quería que era grandecito, pero después que lo vi, ay Dios mío, lo tiene chiquito. Tú lo tienes chiquito. No me engañas a mí, porque esas patitas, esos zapáticos y esos tenisitos, tú lo tienes así. Ay mamá, estoy malo. Yo me vivo matando con Karibí, y vivimos cada rato, embrujados a la trompa. Pero le tengo un cariño a la loca, porque sabe manejar. Ella es sencilla, ella es humilde, ella come rojo con huevo. Ella come, marenjena. Ella come, patacón pisado. Ay, ese Karol G, que dice, yo no sé cocinar. Yo no cocino, yo tengo demasiados millones, yo tengo cinco cocineras. Real. ¿Qué dice el público? Se supo manejar Karibí, Karibí. Ah, pero espérate, espérate, ponme eso. Señores, yo les voy a decir la verdad. O sea, I'm sorry. I'm sorry. No me llaman ningún I'm sorry. Pero a Karol G, a Faye, yo no lo veo como pareja. Yo lo veo así, yo lo veo así. Y yo digo, son buenas amigas. Ellas son amigotas y se cuentan todo. ¿Dónde están los que se les cae la manito? Que vengan a decir si Faye es un hombrecito. Que vengan los que se les moja la canoa. Se les moja la canoa. Ay, Dios. Ay, Dios. Esos hombres que cuando se dan dos tragos comienzan a abrazarle a los amigos y a darle besos, maldita madre, hermano. ¿Dónde está haciendo el loco? Lo que pasa es que cuando tú bebes se te mueve la canoa y que se te sale ese cuero que lleva por dentro. Esa prosti que lleva por dentro se sale a flor de piedra y comienzan a sentarse en las piernas a los amigos, a abrazarlo y a besarlo y que no es coro, que no es un trompón. Real. Coño, una vez un amigo mío me besó en la boca así borracho hablando de los tragos. Ay. Ay. Yo sentí una cosa extraña. Yo sentí una cosa extraña. Ay, Dios. Ay, yo no voy a hablar de eso. Ay, Dios, aléjalo. Ay, saca a Luis. Ay, saca a Luis. Ay, saca a Luis de la vida mía. Ay, Dios. Ay, esto está en el pollo. Ay, de plumaje de ría. Ay, se cancha. Está cayendo todo. Llevan cuatro meses que rompo. ¿Qué dice el público? Piensa tú. Que feo es machito, machi, machigo. Piensa tú que son amigas, que se cuentan todos los chismes. Y él dice, me gusta hablar de rosadito. Ese rosadito Barbie. Mira, coño. A favor. A favor. Ay, Dios. Ahorita se sale volando. Gavioto. Ay, es un gaviote, maidito. ¿Qué dice el público? Piensa tú que son pareja de verdad. O eso es para tapar. Eso es para tapar. Para alejar a Anuel. Para que Anuel se de garite. Mira la foto. Señores. Yaelin, que tenemos como un mes que no hablamos de ella. Real. Cuando Malón suelta una telenovela. Real. Por eso es que el cheque siempre tiene que llegar. Mira esto. Ya ella está compartiendo con la mamá. Ya ella está con él. Ya están felices. Señores. Toda la pareja al golpe. Se agayotea. Se ve. Yo vivía todo aruñado y mordido. Y la gente me decía. Malón. Yo tenía una mordida en un brazo. Mira, que me dio la menor. Que parecía que fue un hipopótamo. Que me mordió. Y la gente me veía. Malón. ¿Qué es ese aruñazo? Yo es un gato que tengo. Es un gato. El diablo. Ese no es un gato. Es un león. Ay, ten cuidado Malón. Un día esto. Un día esto te come la chola. Ay Dios. ¿Qué dice el público? Piensa tú que esto va para largo. Ya ellos pasaron. Ya el tiempo difícil. La trompa. La galleta. El sonido. El show. El vulto. Ahora ellos están viviendo juntos. Como más queridos. Y mujer. Lo único ya. Que cuando volvemos a hablar de ellos. Ya cuando usted está preñado. Ya cuando usted está preñado. Y tenga los cuartos para otra lipo. Ya hablamos. Sácala del aire. Ponme a Karol G. Karol. De verdad, verdad mi gente. Ustedes piensan que Karol. De que. De que. Es que a Karol. Yo la veo como un macho balsa. A Karol. Yo me imagino a Karol. Así como un tipo. Tú me entiendes. Que la agarro por el brazo. Pues míralo ahí. Ella delante. Y ella la que lleva. Fui. Fui. Dique. Ay cuidado con mis uñas. Ay mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Vierta. Ay espérate. Ay no. Ay no. Papá. Mira tú no me engañas. A mí tú no. Entre bomberos. No, no. No, no. Tú y yo no somos bomberos. No. De ahí. Coño. ¿Dónde está Lee David? Etiqueten a Lee David. Etiqueten a Moisés. Etiqueten a todo lo que se le cae. ¿Dónde está Harry Ramírez? Harry. Que venga y diga Harry la verdad. A fe. Se le mojan acá nomás. Se le mojan acá nomás. Es un macho de hombre. Él así. Con esa voz. Así. Cuando yo le digo a la mujer de diablo. Baby. Baby. Yo te amo. Baby. Tú eres la mujer de mi vida. Baby. Tú eres todo para mí. Me miran de qué diablo. Qué macho. Cuando así. Cuando me parto. Bueno. No seré macho. Pero somos muchos. Tu maldita madre. Sácame del aire. Hablen ustedes. Hablen ustedes. Hablen ustedes. Hablen ustedes. Gracias por ver el video.